Para el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y uno de los representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, la sentencia por cohecho establecida ayer contra Carlos Pareja Januzeli y Alex Bravo es la más baja de las que pudieran recibir por los delitos que son investigados. Patricio Díaz sigue el tema. El Tribunal Penal de Pichincha decidió ayer que los exgerentes de Petroecuador, Carlos Pareja Januzeli y Alex Bravo, junto a otros ocho implicados, cumplan una pena de cinco años de prisión como autores del delito de cohecho. A otras seis personas se les sentenció a dos años y medio como cómplices. Esto no satisface al presidente del Colegio de Abogados, Ramiro García, y explica por qué. Una pena inferior a lo que recibiría una persona acusada por narcotráfico por 51 gramos de cocaína, por ejemplo. O sea, no los procesan por los tipos penales más graves en los que incurrieron, por ejemplo, peculado, por ejemplo, lavado de activos, que tienen una pena de 10 a 13 años. Y por ello, precisamente, Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, recuerda que en ese caso y en el de peculado, es donde se determinarán las penas más altas. Esto realmente lo que demuestra es que esa libertad, ese libertinaje en la contratación, en donde a dedo se escogía a los amigos o a los familiares, pues evidentemente desembocaba en un tema como el que estamos viendo. Ambos coinciden, además, en que en los otros procesos la investigación debería ampliarse a más involucrados. No solamente de la propia empresa, sino del propio gobierno, porque acá resulta, nos quieren vender la idea, que toda esta montaña de plata que movían, se desconocía por parte de los órganos superiores que estaban al tanto, al milímetro de cada uno de los detalles de los contratos. No están todos los que son, ni son todos los que están, en definitiva. Yo creo que en el transcurso del tiempo, los otros, los que hoy no aparecen, también van a aparecer. El tribunal decidió, además, que los sentenciados como autores paguen a Petroecuador 25 millones de dólares y los cómplices la mitad de ese monto. Igualmente, los jueces declararon inocentes a Javier Baquerizo Zambrano y Fabricio Llanuzeli, porque según su dictamen, la fiscalía no presentó pruebas en contra de ambos. Baquerizo saldría en libertad en las próximas dos semanas.